Muy buenas chicos, bienvenidos a T-Total. El fichaje del siglo ha supuesto un terremoto para un mercado de pilotos 2024 que ya anticipábamos movidito con traspasos de lo más interesantes, pero que ya de primeras nos ha dejado con el culo roto, destruyendo cualquier expectativa convirtiéndose en un auténtico caos a partir de ahora para disfrute nuestro. Eso sí, puede haber pillado a contrapié, en especial a Mercedes, que como comentamos en el vídeo anterior, Toto Wolff reaccionó con sorpresa a la salida de Lewis Hamilton, no porque sucediera, era algo que tenía que pasar tarde o temprano, ya se iba haciendo la idea, sino por hacerlo justamente en este momento, por perder a uno de sus pilotos abruptamente, por perder no a uno cualquiera, sino a un siete veces campeón del mundo, con todo lo que ello conlleva, el impacto mediático, que esto va a suponer negativo, financiero, porque marcas se irán y no estarán interesadas, los ojos que ya no estarán, y veremos si deportivo, porque el nivel que estaba demostrando Lewis era excepcional, líder de Mercedes. Toto Wolff, pese al cariño que le tiene a Hamilton por todo lo vivido, no ha experimentado mucha satisfacción precisamente al conocer la noticia. Se veía que había acontecido en las primeras declaraciones que ha dado al respecto. Hace medio año es que estaba firmando la renovación con él por una más una temporada, calmando las aguas y creyéndose que había seguridad de que podían seguir contando con él a corto o medio plazo. Y de la nada, por ciertos sucesos, unas negociaciones fulminantes, como comentamos en el vídeo anterior, se va y te deja con un hueco enorme que abordar y una desestabilización interna, que veremos a las cotas que llega durante el transcurso de este año y los venideros. No hablamos de cualquiera, estamos hablando de Lewis Hamilton, donde el pilar en el que se sustentaba el proyecto Mercedes, su líder, no desde hace un año, desde hace dos, desde hace más de una década, un siete veces campeón del mundo, el piloto más exitoso de la historia de Mercedes, pero es que no solo eso, el piloto más exitoso de la historia de la Fórmula 1, trastoca todos los planes presentes y futuros, teniendo que encontrar un sustituto. Por suerte, todo se ha producido con el tiempo suficiente y además se ven acompañados de un mercado de pilotos donde la gran mayoría de pilotos de la parrilla acaba en contrato, así que por opciones no va a ser, no están todas, pero sí que tienen muchas, ahora toca elegir la correcta. Y hay una pregunta muy importante en todo esto, ¿esa figura de liderazgo que se va, la va a poder ejercer, va a poder recoger el testigo Russell con inmediatez? Es decir, ¿está preparado para liderar Mercedes? Yo creo que tal vez en un futuro, sí, es un pilotazo enorme, ya lo ha demostrado con muchísimos destellos de calidad, pero a presente hay dudas de si no le quedará grande necesitando de ayuda en esta transición hasta que esté verdaderamente preparado. Toto Wolf lo que ha dejado claro en declaraciones es que no necesitan un líder, para él ese líder es Russell ya, así que le da esa confianza. Veremos si eso se traduce también en la elección de ese acompañante de George. El timing no ha sido malo, porque todavía queda mucho tiempo, pero podría haber sido mejor, ya que hace unas pocas semanas, un piloto que siempre ha tenido muchos vínculos con Mercedes, Lando Norris, anunció su renovación con McLaren a largo plazo. Podría haber sido un gran sustituto de Lewis, como un relevo natural para afrontar el futuro con una dupla joven y talentosa que ya está brillando a presente. El potencial sería muy grande, dando confianza, una confianza que actualmente tambalea en el entorno plateado, parando en seco las dudas o al menos teniendo un aterrizaje suave de ellas. Pero esta opción se desvanece antes siquiera de poderse tener en cuenta y era la favorita probablemente para todo Wolf, como se lamenta sin decirlo abiertamente en estas declaraciones. Si hubiera sido seis semanas antes, habría habido más opciones, pero es lo que es. Pero en 2025 y más allá, el mercado de pilotos es muy interesante y debemos mirar hacia el futuro. Realmente no he reflexionado adecuadamente con el equipo sobre hacia dónde queremos ir, desde un novato hasta uno muy experimentado, porque todavía no sé qué es lo mejor para cualquier piloto potencial que venga o para el equipo en el futuro. Déjame decirte que si hace dos días me dicen que Luis iría a Ferrari, no pensaba que fuera posible. Las situaciones y las cosas pueden cambiar rápidamente. Los contatos son tan buenos como el piloto, los equipos quieren correr y quién sabe qué está pasando en el mercado de pilotos que podría ser inesperado u oportunidades para nosotros. Siguen como una especie de shock. Toca asimilarlo, recomponerse y revisar minuciosamente el mercado de pilotos buscando lo mejor para el futuro de Mercedes. Como digo, por suerte para ellos hay tiempo, ¿no? Como les sucedió con Ross Beren en 2016, que anunció su retirada en plena entrega de premios, sin darles margen de maniobra. Aunque si hubiera sido semanas antes, habrían tenido más opciones, refiriéndose a Norris, sin citarlo, pero claramente ahí. Es verdad que los contratos en Fórmula 1 no sabemos cómo son, pero cuanto más largos, más enrevesados son de hacerlos desaparecer y McLaren, en la situación que está, no lo dejaría ir así como así. A Norris tampoco le entran tantas ganas de irse como en otras épocas, ya que incluso a finales de 2023 el McLaren era más competitivo que el Mercedes y solamente iría a Mercedes para obtener un coche más competitivo que el que tiene actualmente. Es remota esta posibilidad, prácticamente descartada, al menos por el momento, pero los de la Estrella tienen un amplio abanico de posibilidades y para esos pilotos que acaban contrato es que les ha tocado la lotería porque ha caído de pleno, hay uno de los asientos más jugosos de toda la parrilla disponible para este mercado, así que hay un motivo más por el que luchar este 2024 y tratar de venderte a las diferentes escuderías, algo que no se ve todos los años donde podrían recalar o al menos usarlo como arma arrojadiza para sacar los cuartos a los respectivos equipos en una futurible negociación, así que pase lo que pase pueden sacar o intentar sacar tajada. Checo Pérez, Gasly Ocon, Stroll, Alonso, Sainz, Zu, Bota, Sargent, Albon, Ricciardo, Sunoda, Hülkenberg, Magnussen, todos ellos acaban contrato este año, incluso no descartemos otras vías fantasiosas como la de Kimi Antonelli o Sebastian Vettel, el regreso del alemán. Y me habéis preguntado muchísimos quién va a ocupar esa vacante, qué va a pasar con ese asiento, tú qué crees y si fuera cualquier otro equipo podría contestar con una cierta idea de por dónde van a ir los tiros porque más o menos sabemos el perfil de piloto que busca y que necesita todas las escuderías de la parrilla, pero el caso de Mercedes es muy particular tanto que ni ellos mismos saben lo que buscan en estos momentos porque además de haberselo encontrado de sopetón y tener que asimilarlo, nunca desde que son una escudería potente, es decir, desde 2003-2014 se han encontrado en esta tesitura sin Hamilton, lo era todo y ya no está, ya no va a estar. Entonces primero deben decidirse cuál va a ser la línea a seguir antes de definir a por quién ir, cuáles son las opciones acotadas, las opciones reales que podemos barajar para el asiento de Mercedes porque esos nombres son características muy diferentes entre sí, pueden tirar por la vía de la venganza que sería muy interesante para el espectáculo que todo acabe, en cuyo caso Alonso o Vettel serían bombazos mediáticos con los que tratar de contrarrestar esta pérdida como mínimo en gran medida, sin importar tanto las consecuencias que pueda tener sobre tu equipo en diferentes aspectos. Es como a tirarse a la piscina, aquí hemos venido a jugar, queremos jugar, pues vamos a jugar. Alonso sin estar Hamilton en Mercedes lo veo más que posible, lo veo una opción y si opta por la venganza mediática ha sido siempre como su archienemigo con potencial deportiva por el nivel que estamos en la actualidad, es la opción ideal, que duda cabe. Luego tendríamos la de Vettel que traerlo de regreso sería otro megatón mediático que les traería parte de la presencia pérdida, alemán, marca alemana, muy interesante por este apartado también. El riesgo es su estado de forma, aunque podrían darle entrenos de aquí a 2025 con el coche de la temporada 2023 limitados y llegaría a tope. La pregunta es si él quiere regresar, pero ojo porque justamente la gacheta, la prensa italiana, hoy ha publicado que Seth querría, estaría interesado en volver a la Fórmula 1. Él mismo lo dijo hace no mucho, nunca digas nunca. Luego pueden ir por una vía menos pasional, podríamos decir, pilotos con experiencia y que jugarían a favor de obra, Hülkenberg, alemán, ojo a él, Sainz, Checo Pérez, Ricciardo, Bottas, serían opciones con varios puntos a favor, apostar por alguien menos experimentado o arriesgado, confiando en Russell como soporte, Albon, Uokon, por ejemplo, pongo este último básicamente porque es de la casa. Toto Wolff incluso ha sido su representante. Albon sería como otro sustituto natural estando dentro de Williams y con el nivel que está demostrando, pero después de lo sucedido en Red Bull se van a arriesgar a que les pase lo mismo y desperdiciar como mínimo una temporada. No sé si en el estado actual de Mercedes pueden permitirse algo así. O incluso si 2024 es un fiasco y se dejan llevar ya definitivamente hasta 2026, esta nueva era de monoplazas y arquitectura de motores, podrían meter perfectamente a Kimi Antonelli para forjarlo directamente en su propio techo. Y aunque esta la veo mucho más remota que el resto y depende de otros factores que deberían suceder a lo largo de la temporada, cualquier decisión que se tome se tomará con él en mente, porque es la nueva joya del automovilismo y Mercedes quiere aprovecharla cuanto antes. Es suya. Lo dicho, primero tienen que definir el camino, esas diferentes vías comentadas, que como dice Toto Wolff, se han planteado y luego podemos hablar ya de nombres. Por el momento ni hay pistas de lo que quieren, así que cualquier opción de estas es completamente válida y no se puede descartar nada. Creer yo no puedo creer mucho, lamentablemente, en este caso. Sí que es verdad que tengo el temor de que se marque en un Hülkenberg que, encima siendo alemán, puede encajar con este periodo de transición hasta que Antonelli llegue, si Toto va según lo previsto. Y pues claramente no es mi opción favorita, porque yo quiero lo más potente y ya. Lo queremos todos así, ¿no? Ojalá que se dé la apasional. Yo si fuera Mercedes, ver a Vettel o Alonso ahí sentado sería una auténtica maravilla. A mí es que me gusta ver el mundo arder, yo sé que a vosotros también. Está bien, por supuesto, que Sainz tenga una alternativa potente tras el maltrato brindado por Ferrari y Checo Pérez salga de las ataduras de Mercedes. También me encantaría y creo que sería una opción interesante, pero habrá que esperar para tener una pista de por dónde quieren tirar. Me gustaría Vettel o Alonso Sainz checo, pero me da que pueden ir a por un Hülkenberg o Albon. Esperemos, estaremos atentos y ya podremos ir acotando un poco, al menos. Vamos a terminar hablando precisamente de él, de Carlos Sainz. Puedes entender perfectamente lo que busca Ferrari y lo que puede aportar Hamilton en lugar de Sainz dentro de Marnell o Alcésar, lo que es Alcésar, pero independientemente de ello, creo que el trato hacia el piloto español ha sido nefasto durante su estancia, como sobre todo durante su renovación. Si no querían continuar con él, haber sido claros desde el principio. Mira, vamos a buscar alternativas, ¿no? Encajas en nuestra visión de futuro. Punto. No a lo un poco ruin, no te digo nada, pero te lo dejo caer por todas partes, se filtra la prensa, un montón de cosas. Carlos no se merecía que jugaran así con él. Lo ha dado todo por Ferrari, ha sido muy profesional, trabajador como de costumbre y su rendimiento ha tenido algún momentillo de complicación, algún altibajo, eso es así. Pero en general ha sido muy consistente esa seña de identidad y con algún pico de calidad, incluso que salvaron un poco el año 2023 de Ferrari, como su victoria en Singapur o Pole en Italia. Es como de los momentos más destacados de la escudería a lo largo del año. Aportando mucho al equipo dentro y fuera de la pista, generando un ambiente inmejorable de trabajo que se debería valorar. Entiendo los motivos para sacarlo, hablamos de Hamilton, pero tendrían que haber sido sinceros y directos como mínimo, que menos. Algún detallito en redes sociales habría sido necesario, ha faltado tacto en general. No es lo mismo queríamos continuar contigo, confiábamos en ti, has hecho un trabajo espectacular, pero es que tenemos la oportunidad de fichar a Hamilton y entiéndenos, a tratarlo como lo han tratado y traer a Hamilton en su lugar. Son modus operandi que no tienen absolutamente nada que ver y creo que esta forma de hacer las cosas no es típica del señorío que debería tener una marca como es Ferrari. Afortunadamente tiene opciones muy suculentas y sinceramente lo llevo diciendo semanas, con el trato que estaba recibiendo lo suyo era salir, porque a mejor está claro que no iba a ir. Si se quedaba iba a tener una preferencia Leclerc, ¿para qué te vas a quedar ahí en un sitio que no te quieren y donde vas a estar a merced de un tercero? Audi suspira por él, como han reconocido incluso públicamente, André Seidel quiere que sea el que desarrolle y capitan el desembarco de los alemanes en 2026 y para ello debe llegar ya en 2025 a la actual Sauer, olvidémonos de un año sabático o algo por el estilo, eso no va a suceder. Correa perfecto con este suceso y ahora sin las ataduras de Ferrari, que era como la única duda que Ron reverneaba en su cabeza porque él quería continuar, renovar, le demostrarán esa confianza para decidirse a firmar, pues tiene vía libre para fichar por un equipo que realmente lo valore y pueda ensalzar sus características. Puede haber otras opciones disponibles como Aston Martin y Celestore o la propia Mercedes que ahora tiene un hueco libre y él sería una opción bastante interesante para ellos, pero lo que parece más probable es que sin Ferrari sea Audi la elegida. Esperará para ver cómo reacciona Mercedes, pero a pocas firmará con los alemanes. Y como siguiente destino, por mucho que sea arriesgado e incierto, no está nada mal el cambio, sobre todo la seguridad que te va a aportar, cómo te van a arropar que después de lo que ha pasado Sainz en estos últimos meses, creo que es muy importante para que regrese más fuerte, para que regrese con fuerza, para que regrese con ganas, con garra. Audi, contrato a largo plazo, libertades, equipo de trabajo entregado a ti, condiciones interesantes económicas, trabajando en una marca potente y que va por todas, condiciones interesantes económicas, en general no creo que nada pueda igualarlo, solo alguien como Mercedes que le asegure un bonoplaza top inmediato, que veremos por dónde tirarán, como os he comentado. Es un interrogante Audi con su rendimiento en 2026 y parece más que por alguien un sufrimiento en 2025 junto a Sauber, sería a medio largo plazo como sacrificar el presente por un futuro mejor. Y vienen con muchas ganas sobre los alemanes para llevarlo a cabo y atendiendo a su rendimiento en otras categorías a jugar, no van a salir a la pista. Luego habría opciones más secundarias como Alpine, pero no por dios Carlos, no te hagas eso. Vamos que pretendientes no le van a faltar, toca elegir la más conveniente para sus intereses. Toco pensar en el mismo, no solo con esta decisión, sino durante toda la temporada 2024, se acabó el acatar las órdenes de equipo, esperemos ver un Carlos egoísta que saque con rabia en pista lo que ha vivido fuera de ella. Y lo que supone esto para el mercado de pilotos es que no nos podemos hacer a la idea, se nos viene la sílisis más calentita de los últimos tiempos que ha empezado por todo lo alto y esto es como un efecto dominó. Hamilton va a Ferrari, deja un hueco en Mercedes que debe ser rellenado, el que lo ocupe a su vez dejará otro en su equipo, etcétera, etcétera, etcétera. La parrilla de 2025 poco puede tener que ver potencialmente con la de 2024. Muy importante mantenerte al loro tanto dentro como fuera de la pista y tratar de aprovechar este momento que te puede cambiar tu trayectoria. Interesante cómo afrontarán la temporada Hamilton, Sainz y sus respectivos equipos sabiendo que dentro de poco separarán sus caminos. Lo primero que darán apartado de las reuniones sobre el futuro del equipo, veremos qué más. Hay casos como los en 2006, que ya se sabía su partida hacia McLaren en 2007, que no afectó negativamente, al contrario, ganó ese título mundial. Otros como Peter en 2020 sí se vio muy afectado por el trato interno que recibió de Binotto y compañía. Igualmente creo que es una situación más parecida a la primera que a la segunda, los necesitan. Así que deberían actuar con profesionalidad e ir a por todas como si tratara de un año común, de un año normal. Lo que seguro es que las órdenes de equipo se las pasarán un poquito por el forro, los ambientes internos estarán enraecidos, habrá pilotos apartados antes de tiempo, evitando espionajes indirectos, vamos a ver si fuga de ingenieros que haya habido alguno. Hubo una forma de dar el pistoletazo de salida al mes de las presentaciones de ese gran premio, hype por mil. El hype está por mil, la que se nos viene encima. Esto solo ha hecho que comenzar. Recuerdo que en la descripción tendréis el link de Ftotal Store, la tienda oficial del canal en el que encontraréis el merchandising de todas las escuderías al mejor precio y con envíos a todo el mundo. Iniciamos 2024 y estamos de liquidación con ofertones de todos los productos de la pasada campaña hasta finalizar existencias. Hay cosas ya agotadas, otras que todavía quedan en muy poquitas unidades, así que aprovechad y preparaos a muy poquito precio de cara a esta nueva temporada de Fórmula 1 que está de aquí a la vuelta de la esquina. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en un próximo vídeo chicos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.